El 11-11 Hay muchísimo material que podemos encontrar en la red relacionado con este tema. Daros cuenta que el 11 incluso hay investigaciones, digamos, científicas, por llamarlas de alguna manera, en las que se revela que, digamos, nuestra mente e incluso nuestra conciencia, incluso a nivel de subconsciente, que reacciona, digamos, tiene una especie de reacción especial con este número 11, por decirlo de alguna manera. Son, ya digo, investigaciones modernas con técnicas, eso, incomprensibles para la mayoría, pero que revelan, según dicen, que ya digo, hay una especie, este 11 es como una especie de código que va un poco relacionado, ya digo, con nuestro ADN, con nuestro subconsciente, con nuestro ser oculto, por decirlo de alguna manera. Hay un pueblecito de Italia donde hoy, 11 del 11, se celebra, digamos, una especie de fiesta que es el Día de los Cornudos, incluso se escoge al Cornudo del Año, por decirlo de alguna manera. Una fiesta en honor a San Martín. Ya sabéis que San Martín era, bueno, cuenta la historia que compartió su manta, era un soldado y compartió su manta con un mendigo. Bueno, la historia sigue, pero por decirlo de alguna manera. Pero, digamos, según cuentan las historias, quizás, incluso aquel Martín podría haber compartido algo más, digamos, que aquella manta, sino quizás lo que cubría la manta también, por decirlo de alguna manera. Hay muchas historias que, en aquel Imperio Romano, pues, bueno, los soldados se tiraban, estaban en largas épocas, eso, pues, en la guerra. Y, claro, tras largas ausencias, pues, sus esposas, en muchos casos, digamos que eso, les ponían los cuernos, los hacían con nudos, les eran infieles. Entonces, incluso a los soldados de que llegaban, digamos, de esas largas guerras, les regalaban, o su premio era un gran cuerno lleno de monedas. Pero, ya digo, quizás ese premio iba adornado con otra especie de cuerno y otra especie de premio, por decirlo de alguna manera. Y, ya digo, quizás Martín fue uno de esos que compartió la manta y lo que había debajo de la manta, por decirlo de alguna manera. También hay otras historias que revelan, ya digo, como ese hora once, día once, mes once, quizás de las historias celtas en las que había, digamos, se daba inicio, ya sabéis, fiestas que han sido ocultadas con otras fiestas, según las tradiciones, las culturas, las religiones, ya sabéis, según las verdades. Todos los días, bueno, en la antigüedad, tenían, digamos, un motivo, y quizás hoy en día, en uno u otro lado, pues, esos tienen distintos motivos. Pero, ya digo, que aquel día era como una especie de inicio de un carnaval, una especie de carnaval, una especie de, bueno, fiesta casi orgiástica, me atrevería a decir, recordándonos quizás, aquellas bacanales, también, que se podrían celebrar en aquellas épocas. Ya digo que eran como una especie de fiestas a lo grande que duraban, me parece eso, 11 o 12 días, para los celtas, y en los que, bueno, pues, ocurría de todo. Todo el mundo se enganchaba con todo el mundo, había, eso, sexo, droga y rock and roll para todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Ya digo que resulta curioso que todo el mundo esté relacionado con los cuernos, con la mística. Una de las atribuciones que se le da, por ejemplo, a estas historias del esoterismo, el número 11, quizás otros números, es esa relación con ese personaje, el macho cabrío, ese personaje de la antigüedad, ese diablo, por decirlo de alguna manera, representado, por ejemplo, por el dios Pan, el dios Pan, que era, digamos, un semidios, un hijo, según las historias, pues, bueno, en algunos casos de personajes como Hermes, y eso, y una mortal, en otros casos era Zeus, en otros era Moreas, ya sabéis, personajes, personajes místicos, míticos, deidades, que de alguna manera se emparentaban, tenían descendencia al, eso, copular con hembras humanas, ya sabéis, los hijos de Dios escogieron entre las hijas de los hombres a las más bellas, y, bueno, ¿qué queréis que se os diga? Ya digo que, al parecer, este Pan era, pues, eso, uno de estos semidioses, uno de estos semidioses que eran hijos, ya digo, de una mortal y un inmortal, eran hijos de la vida y eran hijos de la muerte, quizás, como esos, esa historia de los diósculos, esas dos caras de Dios, por decirlo de alguna manera, ese Caduceo, esos hermanos Géminis, ese Jaquín y Boaz, las columnas de Hércules, eso, como los dos unos de ese once, ya digo, por decirlo de alguna manera, estos dos números, estos dos iguales, y quizás distintos a la vez, estos dos representantes del Caduceo, de la luz y de la oscuridad, ya digo, estos hijos de la vida y de la muerte, estos hijos de los dioses, estos semidioses, estos personajes relacionados desde la antigüedad con esos rituales, ese esoterismo, ese ocultismo, por ejemplo, esos, como el hermetismo de ese Hermes, ya digo, que cuentan algunas historias que era ese padre de ese semidios Pan, estos sabios, magos, brujos, chamanes, que desde la antigüedad manejan unos conceptos, esos números mágicos, pócimas mágicas, palabras mágicas, es todo esto real o simplemente es eso, cuentos, mitos y leyendas. Por poner, digamos, un ejemplo palpable, dados cuenta que este misticismo relacionado, ya digo, con los ángeles y los diablos, de este número once, sabéis que, por ejemplo, hay, digamos, muchas casualidades en las que muchas catástrofes mundiales, muchas cosas relacionadas con guerras, con atentados, con... están relacionadas con ese número once, por ejemplo, ahí tenéis, esa, digamos, ese fin de la Segunda Guerra Mundial, en las que, eso, la hora once del once, hago día del once, hago mes, fue cuando se tocó, bueno, el fin a la guerra, ese once ese, ese once M, muchas más, muchos más, digamos, días señalados, parecidos, que podemos encontrar a muchos niveles, hay muchísimas relaciones que podéis encontrar en vídeos que han, bueno, en los que han recopilado distintos datos, distinta información, muchos, bueno, youtubers, por ejemplo, aquí en YouTube, hay, digamos, una amalgama, es todo casualidad, o de verdad hay algo detrás de este número once. El número once, daros cuenta que está relacionado en esa, bueno, en ese mágico mundo, ya digo, de la brujería, de la magia, en ese mundo del más allá, por ejemplo, como la Kabbala, la Kabbala, el número once es esa corona, esa corona, al igual que ese onceavo sefirot, el onceavo sefirot, que en realidad es eso, el doble, el otro lado, el espejo, la otra cara del caduceo, el hermano gemelo, el dios gemelo, ya sabéis, todas estas historias que os estoy contando, están relacionadas precisamente con el mismo propósito, con mostrar esa figura que tiene dos caras, como las dos serpientes enfrentadas, como, ya digo, las columnas de Hércules, también, eso, circundadas, al igual que el caduceo, por esas serpientes enroscadas, por decirlo de alguna manera, ya digo que todo esto es un mundo en el que nos muestran siempre esas dos partes, esos once sefirot, esos números, que están relacionados con esa Kabbala, un libro, cuanto menos misterioso, estudiado y quizá usado, ya digo, por todos los sabios desde la antigüedad, a nuestros días, relacionado también con, quizá, sociedades secretas, como pudieron ser los templarios, ya sabéis, todas las sociedades secretas, todos esos posibles magos, quizá hoy científicos, en la actualidad, aquellos que manejan ciencias y realidades muy distintas a la mayoría, qué importancia tiene para ellos, digamos, estos números mágicos, daros cuenta que el once es, bueno, el número maestro, el retorno, no, no existe, es un número maestro, no puede separarse, ya sabéis, al igual que está el once, está el veintidós, once, once, y está el treinta y tres, once, 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 números maestros, números mágicos, ¿qué hay detrás de todo esto, muchachos? Ya sabéis que, al final, todo esto se trata de contar como una especie de cuentos, como, eso, una especie de historias, que nos vayan, bueno, entreteniendo y, bueno, quizá despertando la curiosidad en el conocimiento, en la sabiduría, quizá, en esa que tenemos delante de nuestros ojos, y quizá, o no queremos, o no podemos ver, y, bueno, muchachos, yo creo que ya no me voy a liar más, porque, bueno, ya sabéis que estoy un poquillo escacharraíllo, y, como os digo siempre, que ya hemos echado un ratillo y que somos uno, que soy otro.